Padre, primer año del presidente Luis Abinader, ¿qué le ha parecido? Bueno, tú sabes que los comienzos siempre son difíciles y lo sabemos. Además, es que es bien difícil porque tú tienes que trasladarte y tenemos que trasladarnos no a cualquier estilo de vida, sino a un estilo de vida de que es tú gobernar un país. Y eso no es fácil, porque incluso gobernar una familia, una familia, se hace bien difícil. Pero es indiscutible que hay luces y hay sombras. Y las luces que hay, por ejemplo, son... A mí me satisfizo enormemente el hecho de que las gobernadoras sean mujeres todas en el país. Un hito interesante. El hecho de que él no nombrara a un procurador, por ejemplo, que dependiera directamente de él, sino que hay cierta independencia, entre comillas, de la justicia. Porque la justicia después, en ese caso, no basta con ser independiente, sino que tenga una estructura que responda y que le permita, en ese caso, a los funcionarios. Porque aquí, independiente, pero el Código Procesal Penal te limita. Y no solamente te limita, sino que ese código es de la edad media. Pues, por lo tanto, no recoge los problemas del mundo de hoy. Por lo tanto, no solamente basta con tener una justicia independiente, sino que crean los mecanismos, en este caso, que esa justicia independiente pueda reaccionar. El hecho de que se haya invertido, por ejemplo, en la salud a través de lo que es la cuestión de la vacuna, y cosas, son signos positivos que tú tienes que, que hay que verlo. El hecho de que el presidente, porque yo, esto lo puedo decir, esté escuchando la gente, yo lo puedo decir porque yo lo viví, lo participé. Participé con él en una reunión donde él, con 270 organizaciones, él sentado ahí en una mesa, escuchándole a todo el mundo. Eso es un signo, yo eso no lo había visto más que en Venezuela con Hugo Rafael Chávez. Entonces, aquí tuve la oportunidad de verlo a él. Entonces, yo creo que son cosas positivas el hecho de la cuestión del plan de seguridad, entre comillas, siempre y cuando que el plan de seguridad no se lleve a los barrios, sino que se construya con los barrios, pero es una cuestión pues que está ahí, es indiscutible. Después, sigue pendiente todos los casos, en este caso, grandes de corrupción del país. Sigue pendiente este tema que es fundamental para mí. El hecho de que los funcionarios, la mayor parte de esta gente son empresarios. Y pues, por lo tanto, al ser empresarios, pues precisamente, yo lo que percibo es que no están escuchando mucho la dirección del presidente, sino que siguen ellos con sus empresas. Y en ese caso, el país, sí, es una empresa, la empresa más grande que hay, pero que debe tener el funcionario más preocupado por la situación en este caso. Incluso para que escuchen la directriz del presidente, yo creo que la cosa funcionaría mejor. Yo entiendo que el primer año se puede catalogar positivo porque frente a la pandemia, y eso que yo soy un crítico, si en ese caso yo recuerdo precisamente, encontré un maletín con vaina, pero saqué el maletín y vamos a ver qué es lo que hay en el maletín. Yo creo que el primer año ha sido positivo, un comienzo, ojalá y que las cosas se puedan mejorar, pero siempre en beneficio de lo más desposeído y del pueblo.